8.23 minutos de la mañana, ahora les tenemos esta historia. En la zona norte del Cauca se concentró el mayor número de esclavos procedentes de África, pueblos fundados por españoles que sometieron a los afrodescendientes. Y a propósito, todo esto, el estreno mañana de la producción La Esclava Blanca, el Canal Caracol, recorre algunas haciendas, escenarios de historias relacionadas con la tragedia de la esclavitud. Caloto, ciudad confederada del norte del Cauca, fue epicentro de la esclavitud en esta zona del país a mediados del siglo XVI. Viene ya un conflicto entre esclavos, ¿por qué? Porque empiezan a entrar unos por la costa pacífica, es cruciente por lo que es Tumaco hoy en día. Según la historia, a Caloto llegaron esclavos traídos de la costa atlántica procedentes de África Occidental. Fueron la mano de obra fundamental para el trabajo agrícola y también las explotaciones mineras. En medio de las labores domésticas encontramos a Janifer Balanta, descendiente de esclavos. La gente la cogían y todo eso, la maltrataban, la arrastraban y todo eso, y los niños los cogían y los tiraban hacia arriba y los ganaban con espadas. Cada capítulo de la esclavitud quedó marcado en la vida de esta familia. Los haciendados marcaban a los esclavos, cada hacienda tenía una herradura diferente y que cuando se escapaban a otras haciendas los devolvían, pero los maltrataban bastante. En Villarrica, otro municipio del Cauca, también se vivió la esclavitud. Había una relación de comercio entre Chocó y esta región. Al ser abolida la esclavitud, la raza negra inició un proceso de transformación. Empezaron a trajar la tierra, dejaron los animales. En la zona norte del Cauca se conservan los apellidos de quienes fueron esclavizados. Están los Mina, los Lukumi, los Balanta, los Mesú, que ahora reinan en un paraíso agrícola que son la admiración del resto de las comunidades.